Buenas noches. Ya arrancamos el cuarto recital de Armónica CDMX. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes que nada quiero felicitar a todos los participantes que nos van a exponer el trabajo que han realizado en ukulele, en guitarra, en armónica. Vamos a escuchar blues, vamos a escuchar cumbia, vamos a escuchar vallenato. Va a haber temas mexicanos. Va a estar bastante internacional, bastante ecléctica la muestra. De verdad ha sido un gran orgullo trabajar con cada uno de los participantes. Y creo que se merecen un fuertísimo aplauso desde su casa, desde donde estén, para los que van a tocar a continuación. Así es que de verdad, de verdad, vamos a recibirlos con muchísimo ánimo y desearles la mejor de las suertes con lo que nos van a compartir. Así es que muchísimas gracias por todo su trabajo, colegas. Y vamos a arrancar el cuarto recital con Gerardo Arellano, que va a estar tocando un blues titulado Walk With Me de David Barrett. Este es un tema que nos solemos trabajar muchísimo porque nos da varias técnicas. Es una buena introducción al lenguaje del blues con armónica. Y ahora van a ver cómo suena. Entonces, adelante Gerardo, sean todos bienvenidos. Y vamos a hacer de este recital pues una gratísima experiencia. Bienvenidos. Échale Gerardo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gerardo! ¡Qué bárbaro, Gerardo! Súper bien. Súper bien este cotado. Muy bien, felicidades. Vamos a continuar ahora con Mónica Carmona que va a tocar el tema Eres Tú. Adelante Mónica. Entonces llevamos trabajando este tema desde hace ya algunas semanas y Mónica empezó conmigo batallando muchísimo ahí con algunas cuestiones técnicas, pero estoy de verdad súper contento con el progreso que ha hecho. Ella llegó y me dijo, quiero sacar este tema y lo hemos, ha sido muy paciente conmigo porque yo batallé para sacar ahí algunas, algunas partes y de verdad es un tema muy, muy retador y estoy muy contento con el avance que has hecho Mónica. Entonces vamos a compartir este temita que es muy, muy lindo. Te escuchamos. Gracias. 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 Excelente, excelente, bárbaro. Súper bien, Mónica. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces. Ahora vamos con Sofía Hernández, que va a estar tocando la guitarra y va a estar cantando para nosotros el tema de los Red Hot Chili Peppers Other Side. Sofía es mi alumna más joven, es mi estudiante más joven y de verdad es un deleite empaparme con esta generación. Aprendo muchísimo de ella y es un gusto que esté presentándose por segunda ocasión en los recitales de Armónica CMX. Así es que adelante les dejo a Sofía Hernández con Other Side. Venga Sofía. Sofía Hernández con Other Side Cemetery where I'm already the sea Danger things could never change my mind I gotta take it on the other side Take it on the other side Take it on, take it on How long, how long would I slide Separate my side I don't, I don't believe it's bad Sleep in my throat is all I ever Put my life into a paper cup That's stressful and I'm spilling my guts She wants to know if I'm still a slut I gotta take it on the other side Scarlet's tolerant and she's in my bed Candidate for my soulmate black Push the trigger and pull the thread I gotta take it on the other side Take it on the other side Take it on, how long, take it on How long, how long would I slide Separate my side I don't, I don't believe it's bad Sleep in my throat is all I ever Turn me on, take me for a hard ride Burn me out, leave me on the other side I never tell that it is not my friend I'll tear it down, I'll tear it down And then it's born again How long, how long would I slide Separate my side I don't, I don't believe it's bad Sleep in my throat is all I ever How long, how long, how long, how long I don't, I don't believe it's bad Sleep in my throat is all I ever Excelente Sophie, muchísimas, muchísimas gracias Antes de continuar, me gustaría leer algunos mensajes De las personas que nos están sintonizando Josué García les manda muchos saludos a todos los que están presentando el día de hoy Dani Sánchez Ángeles está aplaude y aplaude, igual que Antoniene Eulalia Guadalupe nos está viendo y nos manda saludos, Jojen Castillo dice que suena muy padre Mariana Hernández dice que suena muy bien nos está viendo un colega, Daniel padrísimo que nos esté sintonizando gracias Israel por sus saludos, por sus felicitaciones lo mismo que Alejandra Orozco dice que bonito, felicidades, suena genial Rosa María Cisneros dice éxito a todos, Antonio Hernández dice bravo le dicen que está sonando muy bien el tema de Gerardo dice Ana Teresa Hernández muchos aplausos para Gerardo dice Gerardo Pradillo que a todo dar, que están sonando muy bien felicidades por tu pieza Mónica y te aplauden muchísimo Kari ya aplaude mucho felicidades gran recital pone acá Juan Francisco Carrera orgulloso de verte amigo pone aquí Carlos del Art y bueno, están un poco atrasados pero seguramente habrá más también mandan saludos ahí para Sofín muy bien, muchos muchos buenos aplausos entonces muy buena vibra muchísimas gracias a todas las personas que nos están que nos están viendo vamos a continuar entonces normalmente no hemos continuado con Patricia pero olvidé ponerles unos videos antes de dos alumnos que no pudieron estar de manera presente virtual el día de hoy así es que mandaron su video uno de ellos es Juan quien está en Francia y toma clases conmigo desde ahí y la otra es Guaquico Sano que va a tocar el ukulele para nosotros entonces nos dejaron dos videos que se los voy a compartir ahora mismo comparto pantalla para que los puedan ver y ¡Z conmigo y ¡Z y ¡Z conmigo ¡Z Z ¡Z Z ¡Z !! ¡Z ¡Z Z ¡Z ! ¡Z ¡Suscríbete al canal! 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 Armando, buenísimo, solo ahí al final ¿no? Creo que esa parte estuvo improvisada, entonces wow, improvisar ahí, genial de verdad, muy bien, muy bien, ese lo estuvimos trabajando muchísimo y con dos armónicas muy bien, bueno, antes de continuar, nada más quiero leer ahí unos mensajitos me faltó decir que Antonio Hernández mencionó por acá quería felicitar a Sofi dice bravísimo, en el número de Sofi Jaime Otoya nos manda ahí un Paola Neco dice saludos a todos, Isla Sara te dice bravo, Ana le aplaude mucho a Juan, Israel Abraham Rojas dice excelente Lilia Cervantes te aplaude y aplaude vamos armando con todo, dice Rosa María Cisneros José García sigue apoyando acá al grupo por alguna razón está muy participativo Victorio Montes les aplaude mucho, dice saludos y felicidades a todos por entonces nos siguen así, soy su fan Victorio Montes es mi maestro y nos repara mucho armónicas chequen ahí su taller Mariana Hernández aplaude mucho Jaime Jaime Otoya dice hola Alexandra bueno, ok perdón luego dice Iván López saludos a mi compa Rulo S AMC y luego Alejandro Arroyo dice acá estamos viendo al arquitecto Sánchez Eduardo Naranjo Méndez dice saludos desde Guadalajara para Carlos Parrito del grupo se necesitan las se notan las horas de práctica dice Rosa María Cisneros y bueno José está con todo y está con mente con mente y dice que increíbles todos es que muy bien bueno vamos vamos a seguir ahora con Eduardo Sánchez que nos va a tocar otro bluesecito que se llama Isn't She Lovely de David Barrett este es un blues que empieza a tener mucho la técnica famosa de los bands entonces esto es algo que hemos estado trabajando muchísimo muchísimo con Eduardo y creo que está sonando muy bien así es que venga Eduardo a estrenar esa armonica a enseñar esos papelitos adelante pues muchas gracias muy buenas noches compañeros me da mucho gusto participar con ustedes felicidades a todos gracias 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 ¡Gracias! 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 apoyo, gracias León excelente Eduardo, muchas felicidades, muy bien tocado voy a seguir acá nada más comentando rapidísimo por aquí vi que alguien le mandaba saludos a Raúl dice queremos al padrino Rodri el Rey Ana dice excelentes los vence Eduardo Iván López dice ese robo es un canijo ahorita lo vamos a escuchar van a ver que si es un canijo, toca muy bien desde RH Dental dice felicidades a todos me imagino que es Aldo que ya dentro de 3 meses seguro tendrá la oportunidad de tocar en otro en un recital como este Day Gallo nos está sintonizando amiga y colega armonicista de Argentina padrísimo que nos esté viendo, muchísimas gracias por el apoyo Day Johan Castillo un pianista, alumno mío también nos está viendo y dice muy bien buen blues saludos vamos a Lalo de parte de Silverio Soco ok, pues vamos a continuar nada más de verdad esto está sonando muy bien estoy muy contento no sé si me nota el entusiasmo pero vamos muy bien muy bien vamos a continuar ahora con Patricia Riverón que nos va a tocar un tema de John Lennon la famosísima Imagine Patricia nos está sintonizando desde Canadá y lleva tocando ya algunos meses conmigo empezó durante la durante el inicio de la pandemia y de verdad que ha sido muy padre muy padre tenerla como alumna padrísima muy lanzada a veces canta tiene muchísimo talento adelante Patricia gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Fanterer! ¡Gracias! ¡Excelente! ¿Qué tal esa improvisación? buenísimo, muchísimas gracias muchísimas gracias Tere, nada más quiero leer ahí unos mensajitos Gerardo Cruz también alumno nos manda muchos saludos Rodi el Rey dice te queremos Rulo Raúl Verdusco dice, ánimo guay, estamos contigos por acá vi uno muy bonito alguien estaba ahí cantando Israel Abraham, estaba cantando la letra de Imagine mientras tocaba Patricia felicidades Patricia felicidades Patricia, gran tema dice Ana Anthony dice awesome Anthony N Israel Abraham dice Ok, luego hay unos mensajes muy interesantes que seguramente Tere va a entender dice, venga Tere Not N-O-T Tere Not U-Rule muchos mensajes ahí diciendo que salió muy bien ese bruxecito de la doctora abrazos Alex super padre muy bien bueno, pues vamos a continuar esta es mi maestra dice Miriam Ramírez muy bien ok, pues entonces continuando vamos a seguir con un poco más de música ahora viene Alejandro Aldama Alex es un alumno muy especial para mí de hecho creo que Alex es el primer alumno que es de los primeros alumnos que he tenido de armónica e intermitentemente hemos retomado y dejado ahí las clases y ahorita va a tocar un número muy especial es Mundance y lo va a tocar sin vista ni nada vamos a escucharlo y los dejo con este numerito todo tuyo Ale venga Alhamdulillah 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 ¡Gracias! Alhamdulillah Eso es todo Ale muy buen final ahí muy buen final muy buen final padrísimo bueno nada más quiero leer ahí unos mensajitos más tengo a Cecilia Paredes que dice Yay Alex Rodri el rey dice toda la familia viendo y esperando a Rulo suerte Alex dice Cecilia Paredes jefe Ale dice Josué bravo dice Mariana Hernández felicitando a Ale ese es mi Alex dice Juli Esther Paredes besos desde Canadá bien entonces Alex te admiramos y te queremos dice Cecilia Paredes otra otra dice Israel excelente alumno de batería y también de armónica un crack dice Carlos del arte es cierto Ale toca muchos instrumentos muy bien genial te quiero Ale vamos con esa armónica dice Daigallo y Victorio Monte está aplaudiendo muy bien Ale venga vamos a continuar ahora con un número muy especial vamos a tocar con un tema que fue muy popular probablemente de los últimos artistas que han vendido millones de discos que es Adele y va a tocar la canción Set Fire to the Rain mi alumno Emilio Mena León todo tuyo Emilio venga gracias León me hable me hable me hable ¡Gracias! 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 Muy bien, super bien. Muy bien, muy bien, Emilio. Padrísimo. Nada más unos mensajitos que se me olvidaron. Ale, te manda saludos, Carla. Así que tocaste muy bien. Por ahí tengo otro, otro, híjole, ¿saben qué? Con dos monitores luego siempre pierdo el curso. Ahí está. No, ese no es. Híjole, ¿dónde están mis notificaciones? Perdón, es que era bonito. Este es de Arturo Riverón, que le pone muy bien, excelente, Pati. Yo creo que a Patricia, súper bien. Vamos a seguir leyendo acá. Cositas padres que le pusieron a Emilio. Felicidades Alejandro, dice Caramelo Villarreal. Eso dijimos. Adel, muy bien, Emilio. Dice Ana. Caramelo Villarreal, Alejo, tu neta al día te saluda. Muchísimas felicidades a Tere, dice Gaby Sánchez. Ceci Godínez, soy tu fan. Muy bien a todos los participantes. Por ahí vi a Víctor Gali, colega armonicista y diseñador, que se conecta y les aplaude. Nos felicita por su esfuerzo. Janet Belina, bravo. Alejo, qué lindo. Genial, pues, pues, parece que está gustando. Vas hablando mucho mejor que ayer, ¿eh? Definitivamente felicidades a todos. Vas hablando bien. Bueno, pues, con eso ya concluimos la primera mitad del recital. Ahora me gustaría continuar con Luis, que va a tocar de nuevo el temita Walk With Me. Este es un blues de David Barrett. Y una cosa que les puedo decir de Luis es que tiene, de verdad, que tiene muchísima energía. Tiene muchísimas, muchísimas ganas de decir mucho con la música. Y ya van a ver qué bonito tema nos toca. Venga Luis, todo tuyo. 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 ¡Gracias! ¡Bravo! 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 Padrísimo, padrísimo. Felicidades, listo. Genial. Continuamos con los mensajes. Josué García dice, Emilio, muy bien. Extraña el fondo de la última vez. Elizabeth León dice mi bello Emilio como siempre es luz en mi vida con tus cosas y esto es de lo mejor la verdad es que los leo porque luego ya no pueden volver a ellos a veces como Youtube los corta entonces vale la pena leer sobre todo los que son bonitos RH Dental sigue aplaudiendo gracias dentistas Verónica Mena dice bravo Amy Ana dice bravo Luis por ahí vi Alejandra que dice que crack no sé si se refería a Luis o Emilio yo creo que a los dos en genio continuamos me había piñado ahí el video y iba a salir yo durante todo el recital entonces nada más más felicitaciones dice felicidades al joven Gil Lazzarate Eduardo Naranjo Méndez dice bravo y ahí que padre Cecilio dice Ana Jaime Otoya dice muy bien vamos que estaba a bailar con esa armónica dice Dai Gallo está padre de verdad si me hizo bailar a mí está muy padre Graciela Maranto que bonita comunidad excelentes interpretaciones eso Alexa dice Tomás Otoya felicidades al maestro dice Graciela Maranto y a los alumnos estamos orgullosos de ustedes estamos agradecidos dejemos los marcianitos de Toy Story gracias muchas gracias por los comentarios muchas gracias a todos los que están viendo creo que esto nos da muchos ánimos yo siento a todo el mundo ya disfrutando el recital y disfrutando la experiencia entonces vamos ahora a regresar bajamos un poco al sur bajamos a Colombia vamos a regresar al norte vamos otra vez a un poco de blues y vamos a escuchar a Leonor Guadarrama que va a tocar Temperature adelante Leonor hola vamos a escuchar a Leonor Guadarrama vamos a escuchar a Stefanos ¡Gracias! 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 Muy bien, muy buen feeling ahí, felicidades, padrísimo, padrísimo. Y la parte más difícil salió como mantequilla, muy bien, bien tocado. Vamos a continuar ahora, bueno, unos mensajitos más. Jaim, por ahí alguien decía que, dice, Adriana Cortés, excelente Cecilio, desde Colombia te oímos. Uy, si ya lo había leído. Vamos, Leo, dice Jesús Guadarrama. Muchas gracias por sus comentarios. Bremia Subea nos sigue. Ese no lo voy a leer porque pienso que es como juego de palabras, mejor no lo leo. Gerardo Medina nos está aplaudiendo muchas gracias. Y Ana dice, padrísimo, Leonor. Bueno, continuamos entonces con un poquito de música. Ya se acerca el final. No, todavía tenemos bastante música. Siete temas más. Vamos con uno muy especial. Vamos con Karen Alicia, que nos va a interpretar este temita que es La Bruja. Las dejo con un montón de talento acá y pues a disfrutar. Adelante, Karen. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana. No, no, ni. Mamá. ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana! ¡Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana y mamá, volar y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama, ¡ay, qué bonito es volar, ay, mamá! Me agarra el brujo, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza, me agarra el brujo, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito, ¡ay, dígame, dígame, dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado usted! Ninguna, ninguna, ninguna no ve que ando en pretensiones de chuparme a usted. ¡Bravo! 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 Excelente, qué bárbaro, qué bárbaro, padrísimo Karen, muchas gracias, muchas, muchas gracias, es como muy cautivador, muy bonito. Bueno, leo un mensajito rapidísimo. Day dice, ¿cuánto blues esta noche? Me encanta, felicitaciones de honor. Toda pro de honor, dice Josué. Luego, Adelaida Martínez Chapa dice, ¡bravo! Te a Karen, y pone muchos emojis con estrellitas, así que se sabe. Mucha pasión, Karen, dice Day. Gerardo Medina aplaude mucho y Mariana Hernández le aplaude muchísimo a Karen también. Muy bien, eh, yo voy a poner esto, un segundito. Bueno, seguimos entonces, excelente Karen, dice Rodrigo González. Continuamos ahora, vamos a seguir con, eh, vamos a seguir con Carlos Parra, que nos va a tocar un poquito de blues. Va a tocar, Have you ever seen the rain? The Credence Clearwater Revival. Así es que, Carlos, todo tuyo, agarra esa armónica y vamos a darle. Bien. Perdón, perdón. No se enlazó mi bocina, permíteme. Perdón. y 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 increíble padrísimo muy 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 padre muy padre quiero ver si ya te quité a ti creo que sí ahí está listo ok entonces ahora ya nos deberíamos de ver todos bueno vamos ahora eh vamos a leer rapidísimo los mensajes en lo que veo si se arregló esto de la cámara eh tengo acá Daniela Parra que dice muy bien a todos pero yo ya quiero escuchar a Carlos eh María del Carmen Chapa dice bravísimo Karin excelente presentación qué bonito guau qué bello tema bravo dice mariana hernández raúl verdusco dice eso 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 mi guana alberto jacobo felicita alejandro rosa maría cienero dice muy bonito ana dice increíble guau te quedó súper bonito dai gallo dice increíble la o cuánto progreso felicitaciones por el trabajo en la versión eh mariana hernández dice bravo y dice it's all right guau dice antonio hernández bueno entonces vamos a seguir ahora con eh eh los últimos cuatro no cinco números porque vamos a regresar a a con Carlos Parra eh listo Carlos venga ahora sí échale Carlos vamos a escuchar este tema otra vez me toca relajarme y escuchar un súper súper tema vamos con un poquito de rock blues ¡Ahem! ¡Ahem! ¡Gracias! 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 Rosa María dice, Super Stover. Por ahí alguien ya quiere escuchar a Rulo. Dice, Rulas es el gallo. Daniela Parra dice, Lo hiciste de maravilla. Estoy muy orgullosa de ti. Te amo, papi. Bien, muy bien. Muchos mensajes de cariño y de amor. Vamos bien, entonces. Bueno, entonces ahora sí vamos con Raúl Alucín, que nos va a tocar un blusecito en primera posición. Vamos a escuchar ya tú. Adelante, Raúl. Gracias. Buenas noches. Saludos a todos los que se han tomado la molestia de sintonizarse, mi familia, mis amigos. Gracias a León por su paciencia. Muchas gracias. 1, 2, 3, 4. ¡Gracias! 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 Saludos al padrino, dicen por ahí, de Rodri. Felicidades, mi amor, dice Angélica Díaz. Ana dice, gran blues Raúl Mariana Hernández Aplauden mucho, dice, me hizo bailar Súper bien, muy bien tocado Raúl Por ahí hay muchísimos mensajes de apoyo Hay un montón, un montón, un montón Soy tu fan, alguien dice que eres Que eres José Cruz No sé, yo creo que tú eres Raúl Y toca súper bien, tu propio estilo Muy bien, muy bien, de verdad Ese rulo se rifó Dice Daniel Rostán, y Daniel vaya que toca blues Muy bien Vamos ahora A cambiar esto Y ya vamos ahora sí con los últimos Exponentes El día de hoy vamos con los últimos tres Vamos a arrancar con Ceci Godínez Que va a tomar la armónica cromática Y nos va a tocar un tema clasiquísimo Que se llama My Favorite Things Tema que se hizo muy famoso en la novicia rebelde Vamos a escucharla Con muchísima atención Todo tuyo Ceci, ánimo El día de hoy vamos con los últimos tres Nos vemos en el viaje Y nos va a ocurrir El día de hoy voy ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Súper Ceci! ¡Felicidades! ¡Vamos Ceci! ¡Bien! ¡Muy bien tocado! ¡Qué bonita improvisación! ¡Súper bien Ceci! Y ese final ¡Wow! ¡Ok! ¡Padrísimo! Un montón de mensajes para Rulo De Selena De Bato De Jessica Guzmán Víctor Gil también le manda saludos Ana dice eso Ceci vamos Ceci dice Black Shining and Fire aguas con los micrófonos compañeros luego Antonio Hernández dice duro y a la cabeza chaparrita y aplaude mucho temazo dice Jessica Guzmán que lindo de Yuli Baraldi por acá hay uno muy bonito para Ceci gran sorpresa muy bien Gerardo Arellano pero eso ya pasó que bonito Ceci dice Mariana Dai Gallo dice bravo 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 vientos a mesa cromática dice Dai Gallo que bonito Ceci perfecto para esta noche lluviosa Johan por ahí decía que no conocía el tema Victoria Montes la aplaude mucho bueno muchísimos mensajes ahí para todos los ejecutantes vamos entonces con los últimos dos vamos con Carlos Medina que nos va a interpretar Hey Jude en armónica cromática de verdad siempre es un deleite escuchar a Carlos a sentir sobre todo los Beatles vaya que lo toque increíble venga Carlos entonces adelante te escuchamos gracias chau 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 ¡Gracias! 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 Muy bien tocado. Muchísimos mensajes bonitas. Muchos mensajes lindos de Dai. Alexander dice, impresionante. Ese es mi tío, dice Gerardo Medina. Carlos Medina, wow, gran nivel de todos. Hace mucho no escuchaba tocar a mi papá. Se me puso la pie chinita Un aplauso de pie desde Singapur Luego Bremi Azuba dice Tiene años que no escuchaba la armónica Es una maravilla que retomen este hermoso instrumento Más beatles y cromática Muy buena interpretación Carlos dice Ana Claudia en Madrid Saludos a Ceci desde Tijuana Todo lo han hecho increíble Mariana le aplaudió mucho Daniela Medina dice Buen trabajo Carlos dice Victorio Carlos como suena esa cromática Dice Day Bueno increíble Vamos bien felicitaciones a todos Dice Jessica Guzmán Bueno pues este va a ser El último tema de la noche Muchísimas gracias A todos los que tocaron Estuvo padrísimo lo hicieron increíble Y ahora vamos Muchísimas gracias a todos los que Nos están viendo los que nos sintonizaron Los que han mandado mensajes de apoyo Y vamos a acabar con Con José Antonio Que nos va a tocar un temita muy lindo Que se llama The Way We Were Con esto cerramos el cuarto recital De Armónica CDMX Ha sido de verdad un placer Compartir este momento con ustedes Y nada Los dejo con un cierre Muy lindo Ya verán Venga José Antonio Nada más Antes de No Espérame Espérame Lo digo yo O lo dices tú Bueno como no contestas Supongo que lo diré yo Este tema José Antonio Se lo quiere dedicar A su familia Y a sus hijos Así como a su prima Carmen Gutiérrez Entonces creo que va Con muchísimo cariño De este De este Adelante 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 ¡Gracias! 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 Bueno, con eso terminamos del cuarto recital. De armónica, muchísimas gracias a todos los que tocaron. Tengo ahí mensajes muy lindos nada más para cerrar. Tan pronto podemos mover el cursor. Ahí está. Tengo de Antonio Hernández, Bravo Tocayo. Coran Brozzi dice, Padrísimo Carlos, muchas felicidades. Me encanta. Rosalba Hernández dice, Ceci, esta canción me aligeró. Me aligeró el encierro. Increíble. Sergio Luna dice, venga Toño Rubio con todo. Hilda Sara te dice, felicitaciones a todos. ¡Ah, Angélica Díaz! Bueno, si es Angélica, esa es la doctora. Creo que nos está sintonizando. Saludos, doctora. Muchas gracias por su mensaje. Dice, muchas felicidades a todos. Adriana Alberto dice, wow, qué bonito rolo. Gran cierre. Felicidades, José Antonio. José María Cisneros dice, muchas felicidades a todos. Muy emotivo. Ana nos felicita a todos. Danae Rubio dice, muchas gracias. Jocelyn dice, wow, increíble, muy emotivo. Sergio Luna dice, bravo. A Arturo Arteaga, maestro de ukulele. Felicitó a Ceci, ese es el que se me olvidó. Y dice, con todo mi Toño. También acá, felicitando a José Antonio. Muchísimas gracias por sintonizarnos, Arturo. Dai dice, José Antonio, con todo. Hermoso cierre. Noah Rubio dice, bravo. Te rifaste, papá. Te queremos. Johan dice, un gran besitar. Muchas felicidades a todos. Karim nos está siguiendo desde Chihuahua. Saludos, Karim. Excelentes todos. Saludos. Felicidades. Chalices y Toño dice, Arturo Arteaga. Patricia Cud dice, felicidades a las Hernández. Daniela Medina, somos tus fans, Carlos Medina. Te queremos. Los dentistas de RH Dental nos dicen, excelente trabajo de todos. Sí, soy algo. Y Alex Gold dice, felicidades a todos. Bueno, con esto terminamos. Ha sido de verdad un honor. Y, por favor, quédense para la foto. No se me vayan. Cero la transmisión de YouTube. Y nos vemos para el próximo recital en diciembre. Y van a ver que va a haber todavía más, más avance, más temas. Va a estar muy bien. Bueno, finalizo el stream. Muchas felicidades.